Bueno, Marc, sensaciones, impresiones de una derrota, no sé si la más dolor es hasta ahora. Bueno, todas duelen, pero cuando ya encadenas unas cuantas y más en casa, te vas muy fastidiado. La verdad es que, bueno, hemos empezado mal el partido, no hemos entrado bien y a raíz de un par de ocasiones que se han generado, hemos tenido inseguridad y lo venimos diciendo, eso no puede pasar. Hay muchas fases en el partido y hay que ser tranquilos cuando generan para intentar nosotros después de la vuelta. ¿Un poco revolucionado, con cierta ansiedad? Sí, está claro que, bueno, siempre decimos que debemos entrar en los partidos fuertes porque luego vamos encadenando algún error de más y cuesta. Entonces, sí que yo creo que, sobre todo en la primera parte, la primera media hora hemos jugado revolucionados, después, en los últimos 10-15 minutos de la primera parte hemos estado mejor y, bueno, es una pena porque el gol es evitable y a raíz de ahí, pues, como tú dices, demasiado revolucionado el equipo. ¿Y cómo se entiende después de un primer gran tercio de temporada, uno de 18, por qué el equipo se ha ido abajo tan estrepitosamente ahora? Bueno, son dinámicas. Está claro que el fútbol es más allá de cuestiones tácticas, técnicas, la mente en un deporte tan igualado juega mucho y nosotros debemos mejorar eso. Como he dicho antes, en un partido de fútbol hay muchas fases, más en segunda división, te pueden generar un par de ocasiones, pero eso no te tiene que poner nervioso porque en cualquier momento puedes llegar tú y generarlas. Así que hay que analizar, hay que analizar que también durante la semana trabajamos muy bien a nivel táctico, técnico, el míster lo trabaja muy bien, pero nosotros en el campo también tenemos que poner más. Eres un veterano del fútbol, has pasado por muchos equipos, ¿has tenido alguna racha como esta en la que acabó con premios, es decir, que acabó con un buen final de temporada? Sí, me acuerdo del primer año que estuve en Valladolid, el equipo estaba confeccionado en bajada de primera división y estaba para estar arriba y también empezamos muy bien, a mitad de temporada nos fuimos para abajo, rozamos los puestos de descenso y acabamos en playoff. Segunda división, hay que estar tranquilo dentro de lo que cabe, sabemos que venimos de partidos en Zaragoza sobre todo y este no buenos, así que hay que analizar las derrotas, pero desde la tranquilidad, porque si no, no saldremos. Así que desde el martes a trabajar fuerte, tenemos potencia para revertir la situación y en eso tenemos que trabajar. Vale, ¿os vais un poco en deuda con la afición, digo, por la imagen ofrecida? Bueno, nosotros jugamos para ganar los partidos, eso la afición lo tiene que saber, está claro que es normal que nos pidan más, no sé si soy yo el que tengo que pedir algo a la afición o la afición a mí, entonces yo siempre he pensado que la afición nos ayuda mucho y está claro que es exigente, pero estamos en un momento que han aparecido jóvenes, se les tiene que respetar, en el fútbol profesional cuando aparecen jóvenes es el momento de apoyar y yo creo que estarán ahí para hacerlo.